En el municipio de San Gregorio Atzompa, el personal de Ayuntamiento y Seguridad Municipal apoyaron a la señora Lucía Tecal Galindo en búsqueda de su hijo, quien desapareció por cuatro horas. Autoridades confirmaron que el menor de edad se salió de su casa, mismo que se encontró desubicado y fueron los vecinos quienes lo auxiliaron llevándolo a la comandancia. Asimismo, Seguridad Pública contactó a la madre del menor. Cabe mencionar que se recomienda por parte de las autoridades correspondientes un mayor cuidado con los infantes y evitar así este tipo de casos.